Lomex Productions presenta Ya abrieron las puertas del infierno Sábado 19 de noviembre En el Coco Loco Night Club En su tour otro tequila más Los inquietos del norte Se abrieron las 10 de la tarde Ya que no termina el desmable Andamos los inquietos del norte Ahora pa' donde le damos Que quiero seguir la borrachera Además estilo privado Sábado 19 de noviembre En Coco Loco Night Club Los inquietos del norte Cusaron verme caer al hoyo Tickets de la venta en MyTicketPIP.com Y Ticketon.com Informes al 301-455-9303 Y 240-432-5102 Los inquietos del norte Fueron putistas Muchas perrillas Nooo No Gracias por ver el video.